Bueno, pues estamos aquí en una parte de lo que es una representación de máscaras binarias subconjuntos trabajo con Matemática 7, que es un software para poder desarrollar modelos y poder utilizar matemáticas aplicadas para cualquier campo de ciencia o inclusive para las escuelas, es un muy buen software Bueno, empecemos El conjunto de elementos que nosotros vamos a tener es una colección de elementos en un universo que puede ser intercambiable, es decir, podemos mover uno o más elementos entre nuestros conjuntos y pues este concepto es útil cuando tenemos, por ejemplo, un catálogo de n cantidad de productos y necesitamos tener una subselección de artículos que el cliente seleccionó de nuestro catálogo Teniendo esto en cuenta, pues entonces nos presentan algunos problemas a la hora de querer manejar lo que es nuestra comunicación, porque si los conjuntos seleccionados son demasiado grandes pues entonces se tienen que mandar demasiados mensajes para poder reconstruir la selección que hace el usuario Bueno, para resolver este problema existe una técnica de máscara de bits o máscara binaria y transporte a través de un mensaje decimal Para las personas que no tengan mucha conciencia de lo que son los sistemas numéricos pues el sistema numérico básicamente es la forma en la que nosotros representamos tenemos una recta de números reales en diferentes niveles lo que más comúnmente utilizamos es la base decimal que es, no sé, 0, 1, 2, hasta el 9 se nos acaban los dígitos en el 9 tenemos que incrementar un nuevo nivel y empezar con 1, 0, 1, 1, 1, 2, así, nos vamos pero también hay otras bases, la base binaria que solamente contiene 2 dígitos que es 0 y 1, en la cual cuando se nos acaba el 1 incrementamos un nivel y el 3 vendría siendo 1, 0 el 4, 1, 1, 1 y así sucesivamente bueno, la base hexadecimal también es utilizada tiene 16 dígitos básicamente cuando se acaba el 9 sigue el A, B, C, D, hasta el 9 aquí me falló, me faltó la A pero bueno, estos son los sistemas numéricos y como les comentaba, cuando una representación llega hasta la última parte o al último dígito de nuestro sistema se tiene que agregar un nivel para poder continuar con la representación en el sistema decimal, el 16, cuenta con dos dígitos porque el 9 ya no nos alcanza tenemos que incrementar un nuevo dígito que se pone hacia la izquierda el 1 y agregamos 7 9 elementos que es el 0, el 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 6 entonces tenemos nuestro 16 que es una composición de dos dígitos en un sistema decimal bueno, necesitamos mandar también mensajes decimales encapsulados para poder mandar un mensaje decimal que encapsule una subselección de elementos de un universo N que puede ser finito o infinito es decir, vamos a mandar un mensaje de un número entero decimal que contiene información de elementos seleccionados en un conjunto lo que les comentaba de poder tener una subselección de un universo que puede ser inclusive infinito a través de un mensaje simple y no tener que enviar un listado si nosotros por convención tenemos que cada uno de los elementos de nuestro conjunto original tiene una posición y un índice definido bueno, para poder hacer esto vamos a utilizar una ecuación que está compuesta de tres partes la primera parte es una función de entera que le pasamos nuestro número K nos regresa un K entero K debe tener ciertas características para K entero tiene que ser elemento de los números enteros y K tiene que ser que nuestro input tiene que ser elemento de los reales y también K entero tiene que ser menor o igual que K y K entero más uno tiene que ser menor o igual que nuestro valor K real para esto necesitamos una función que nos va a definir si el mensaje del elemento subseleccionado está o no está en nuestro índice de recorrido esta función es F de X igual a X sobre B elevado a la potencia de la parte entera del logaritmo de X sobre el logaritmo de B para todo X elemento de Z y cuando la evaluación de nuestro F de X sea mayor o igual a 1 el elemento va a ser seleccionado cuando nuestro F de X evaluado sea menor que 1 el elemento no va a estar seleccionado ok otra vez porque no damos crédito a toda esta revoltura bueno ahora si pues como dijo Jack el destripador vámonos por partes bueno los modelos de máscara binaria están construidos sobre no sé dos partes primero tenemos que definir nuestra base que en este caso es dos porque vamos a utilizar la base binaria y tenemos que pasarle un elemento que es nuestro mensaje decimal también tenemos que recuperar los bits que nosotros este vamos a a poder recorrer a la hora de de reconstruir el índice de nuestro mensaje esto quiere decir que no sé para 87 tenemos que buscar el número de nuestra base elevado a una n potencia que sea menor o igual a 87 para este sacar este este dato lo que vamos a utilizar es una operación de logaritmos naturales que es y a partir de de la extracción de la parte entera del logaritmo de de nuestro mensaje decimal entre el logaritmo de nuestra base que es 2 este podemos saber cuál es la cantidad de bits que vamos a recorrer para poder descifrar nuestro mensaje aquí estoy utilizando matemática y vamos a correrlo esto quiere decir que 2 es nuestra base 87 es nuestro valor decimal de mensaje y 6 es el número que nosotros estamos utilizando para este definir la cantidad de bits ya que tenemos nuestra cantidad de bits tenemos que construir el índice de de todo nuestro catálogo de todo nuestro conjunto de elementos esto se hace a través de una función en matemática stable en la cual yo le paso una operación que es voy a recorrer mi base a través y lo voy a elevar a una potencia y en un recorrido donde y va a empezar desde cero y va a detenerse en donde los bits lleguen a mi valor que yo saqué con mi operación logarítmica entonces teniendo esto me va a regresar un vector que la cantidad de permisos o los índices vendrían siendo 1, 2, 4, 8, 16, 32 y 64 que son los índices de base binaria que yo tengo en mi subconjunto esto nos dice una cosa tengo en mi 87 encapsulados hasta el máximo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos incluyendo una selección nula ahora si tengo 6 elementos a elegir entonces voy a asumir que mi subselección es una combinatoria permutable de cualquier cantidad de elementos puede ser el 1 y el 4 el 1 y el 8 el 1 y el 16 el 1, el 4, el 8 y todas las combinatorias posibles para poder saber cuáles van a ser las combinatorias que me van a a generar esta subselección o cuál es el máximo lo que hacemos es generar la 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 la